Música Miénteme 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 Ahora que me quedo y ella se va No necesito decir la verdad Pues yo lo sé Ahora ve Miénteme Y dime que no Que fue de animar Y ella también le puedo perdonar Como me mienten Miénteme 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 Como me mienten Como me mienten Mientenme, ahora que me quedo y ella se da No necesito decir la verdad, pues yo lo sé Ahora ven, miénteme y dime que no, que fue de animal Y ella también le puedo perdonar, como me mienten Mientenme, 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 mientenme Mienten 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 Mienten